Mi nombre es José María Merino. Mi palabra contra el hambre es ningún hambrear, también sin hambrear. Y el significado de esta palabra es la actitud o actividad de carácter particular o social que tiene como objetivo enfrentarse para evitarla o para eliminarlo el peor mal que tiene la humanidad, que es el hambre. Y yo os animo a presentar vuestra palabra en palabrascontraelhambre.org.